Soy Rodrigo Soto, escritor costarricense, y quiero invitarlos e invitarlas a que se acerquen a la Biblioteca Nacional y quienes no puedan hacerlo personalmente también por vía de internet al portal electrónico del Sistema Nacional de Bibliotecas, donde podrán encontrar un riquísimo acervo bibliográfico que nos permitirá, nos permite comunicarnos con personas de todos los lugares y de tiempos pasados que van a hablarnos y nos hablan al oído como si estuvieran vivos el día de hoy. Esa es la riqueza de los libros, esa es la riqueza que podemos encontrar en sitios como estos, comunicarnos a través de la palabra escrita, a través de la palabra impresa, con personas, hombres y mujeres que nos han legado su palabra para comunicarse con nosotros. No pierdan la oportunidad de hacerlo.